Conan nadó hacia las islas de Baracha. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellacos. El bárbaro se sentía como en casa. ¡Piratas! ¿De dónde has salido? ¡Muere! ¡Diablos! Las parras pueden cortarse. ¡Más socios piratas! ¡Muere! ¡Muere! ¡Basura! ¡Largo, criatura infernal! ¡Que Krom defute! ¡Te quebrantaré hasta el alma! Esos gusanos infestan la isla ¡Muere, basura! ¡Siente el filo del acero! Un campamento ¡Muere! ¡Muere! ¡Siente el filo del acero! Con eso termina tu triste vida ¡Esta isla será tu tumba! Así que tú eres el rufián que manda aquí ¡Los buitres devoran tus huesos! ¡Muere! ¡Largo, criatura infernal! ¡Listo! ¡Largo! ¡Retenedle! ¡Qué bárbaro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Largo! Los cobardes se arman de arcos y atacan a distancia ¡Que Grom te juzgue! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere! Rata, caerás como los demás Ruin Así fue como Conan conoció a la reina guerrera, a Kana ¡Alto! O morirás ahí mismo Haré lo que me plazca, mujer ¿En qué navío sirves? Soy Conan, no sirvo a nadie Quizás sí servirías a una mujer Me serviría de ella gustoso ¿Cómo osas hablarme así? Podría matarte al instante Eres valiente La peste negra asola estas costas Todos aquí están condenados si deseas vivir Ven conmigo Duras palabras para una dama No me tomes por una de tus desvalidas doncellas, bárbaro En absoluto Después de vos Necesitamos Los hombres para navegar Rescata a mis hombres La tripulación nos agrada esta idea ¡No te aplastaré! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rata! ¡Ayuda! ¡Rata! ¡Allí! Debe ser uno de los hombres de Akana ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Siente el filo del acero! ¡Suscríbete! 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 ¡Morid, bellacos! ¡Te quebrantaré hasta el alma! ¡Os haré pedazos! ¡Largo, criatura infernal! ¡Te debo la vida, bárbaro! ¡Buen trabajo, Conan! ¡Ve al barco! ¡Mi filo arde! ¡Toma! ¡Tú y tus hombres os reuniréis con Crom! ¡Eres muy osado! Una vieja cabra al mando de unos chuchos ¡Vuelvo a ver tu sangre! ¡Caerás como los demás! ¡Toma! ¡Ají! 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 ¡Perfecto! ¡Ají! 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 No durarías viva. Iré yo. Coge el barco y reúnete conmigo luego. Navegaré detrás de ti. Usa esos artefactos para abrirme paso. Y recuerda lo que te dije de la peste negra, Conan. Hace del hombre un monstruo. Cenaré con Chrome el día en que un apestado de baracha me ponga la mano encima. En la selva encontrarás algo más que piratas. ¡Gracias!